Bienvenidos todos y todas a este nuevo videotutorial del curso de estadística aplicada a las ciencias sociales. En esta ocasión dedicaremos esta unidad al tema de la operacionalización de conceptos. En la primera parte de este vídeo veremos primero qué es la operacionalización de conceptos, después pasaremos a ver qué lugar ocupa dentro de las fases de una investigación social cuantitativa, a continuación trataremos sobre una cuestión clave en esta unidad que es la cuestión de la medida en ciencias sociales y después veremos las fases de la operacionalización de conceptos y para ello además pondremos un ejemplo que lo centraremos en el concepto de vulnerabilidad social. En la segunda parte del tutorial vamos a presentar una actividad aplicada en relación a cómo se mide la pobreza en España y en la Unión Europea. Finalmente os dejaremos algunos datos de interés sobre pobreza y exclusión social para vuestra reflexión. Bueno, en primer lugar lo primero que debemos saber es que la operacionalización de conceptos es un proceso que forma parte de la investigación social cuantitativa. Básicamente mediante este proceso lo que se hace es seleccionar una serie de dimensiones y características de los problemas o de los fenómenos sociales que queremos estudiar para después construir una serie de variables empíricas que nos van a permitir cuantificar, describir y analizar la realidad social. Como hemos dicho, la operacionalización de conceptos forma parte de la investigación cuantitativa. En esta diapositiva podéis ver las principales fases o pasos a seguir para hacer una investigación cuantitativa antes, por supuesto, de la recogida y del análisis de los datos. Bueno, vamos a verlas brevemente estas cuatro fases. Primero, se comienza por formular el problema o el objeto de estudio. Es decir, se aclara, se especifica qué se va a investigar, qué objetivos nos planteamos y a partir de qué marco teórico vamos a partir. Después, en la segunda fase, se hace una operacionalización del problema. Y es aquí donde tiene lugar la operacionalización de conceptos, el tema de qué vamos a tratar y qué estamos tratando en esta unidad. Bueno, además, en esta fase se establecen las hipótesis de partida y se delimitan las unidades de análisis. En una tercera fase, se realiza el diseño de la investigación, es decir, se especifica y se explica qué estrategia se va a seguir, se diseña la muestra de la investigación y se dicen cuáles van a ser las técnicas de recogida y análisis de datos. Por último, se dan cuenta de los recursos con los que se dispone o que se necesitan para llevar a cabo la investigación. Aquí entran los recursos materiales, humanos, la planificación del tiempo de realización, etc. Bien. Como veis, la operacionalización de conceptos aparece en esa fase que hemos señalado en rojo. Antes de decir los pasos o el procedimiento para hacer la operacionalización de conceptos, vamos a entrar en una cuestión clave que es el de la medida medir en ciencias sociales. La operacionalización de conceptos está estrechamente relacionada con la cuestión de la medida, es decir, con la cuestión de qué es medir. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la ciencia moderna es un modo específico de conocer la realidad basado en un procedimiento que privilegia dos cosas, básicamente. Una, la observación y la experimentación, y otra, la referencia a hechos cuantificables y accesibles a la observación, es decir, hechos cuantificables y medibles. En el contexto de las ciencias naturales, que es en el ámbito donde surge la ciencia moderna, la idea positiva de medida alude a una operación de naturaleza objetiva. ¿En qué consiste? Pues consiste en el registro métrico de las características de un objeto externo e independiente al sujeto que intenta conocerlo. Más en concreto, lo que hace la ciencia y lo que se hace en las ciencias naturales es aplicar el método científico a toda realidad que se puede medir y que puede ser expresada mediante determinadas magnitudes y en términos de cifras y unidades. Como veis en esta diapositiva, por un lado, en la parte izquierda de la tabla tenemos una serie de magnitudes, masa, altura, velocidad, etc. Y en la parte de la derecha tenemos unas cifras y unas unidades de medida. Bien, pues esto es medir, es en concreto pasar de un sistema conceptual a un sistema empírico. Esto en esencia y básicamente es medir. La cuestión clave está en que en ciencias sociales todo esto que hemos explicado se hace aún más complejo. ¿Por qué? Pues porque existe una dificultad especial en relación a la medida y existe una dificultad especial por la propia naturaleza del objeto de estudio de las ciencias sociales. Es decir, la realidad social es de difícil delimitación, objetivación y observación directa. En la literatura sociológica se ha hablado y se ha comentado sobradamente estas cuestiones. Por ejemplo, Zicurel advierte sobre lo que él llama la falta de medida en sociología, es decir, las limitaciones, la complejidad que supone medir en ciencias sociales. Todas estas dificultades de medir la realidad social las podemos ver enseguida y aquí hemos puesto algunos ejemplos de algunos conceptos en los que se ve esa dificultad. Pensemos en el concepto pobreza, cómo medirlo, en el concepto vulnerabilidad social, o en el de solidaridad, o en el de poder, poder, cómo medimos el poder, el de desigualdad social, el concepto de anomia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo medir? Las preguntas son, ¿cómo medir estos conceptos? ¿A partir de qué criterios se miden? ¿Con qué unidad o con qué unidades de medida lo hacemos? Pues, ¿cómo se aborda esta dificultad en ciencias sociales? Pues se aborda precisamente acudiendo a la operacionalización de conceptos. Y esta operación consta de cuatro pasos y de cuatro elementos que podéis ver aquí. El primero es el del concepto, el segundo las dimensiones, el tercero las variables, el cuarto los valores o categorías. Vamos a verlo un poquito más detalladamente. Este es otro esquema que sigue básicamente el esquema anterior, pero un poquito más desarrollado. Lo vamos comentando. Bien, en primer lugar, en la primera línea que aparece el concepto, pues ese primer paso supone identificar el concepto o los conceptos que queremos investigar. Y hay que tener en cuenta varias cosas importantes. En primer lugar, los conceptos suelen ser constructos abstractos, mayor o menor grado, eso va a depender, pero tienen cierto grado de abstracción. Por lo tanto, si tienen cierto grado de abstracción, van a ser difíciles de objetivar y de delimitar. Y en muchas ocasiones son difícilmente observables de una forma directa. Difícilmente observables para el investigador. Además, hay que tener en cuenta otra cuestión, y es que los conceptos suelen tener un carácter multidimensional. Son complejos. Bueno, pasamos a la segunda fila. Y ahí tenemos, nosotros hemos puesto tres dimensiones, pero pueden ser más. ¿Qué significa esto? Significa que el segundo paso de la operacionalización de conceptos consiste en identificar dimensiones de cada concepto. ¿A qué aluden las dimensiones? Pues las dimensiones aluden a los aspectos, a las propiedades, a las facetas de un concepto que se quiere investigar. Entonces, un concepto, pues lo normal, lo habitual, es que tenga varias dimensiones. Ahí veis tres, pero pueden ser muchas más. Y luego, de hecho, veréis un ejemplo con más dimensiones. Pasamos a la siguiente fila en la que aparecen variables. Bien, a partir de que tenemos especificadas las dimensiones del concepto en las que nos queremos centrar, lo que se hace es identificar dentro de cada una de esas dimensiones las variables. Las variables, ¿qué van a hacer? Las variables lo que van a hacer es representar empíricamente el concepto que se quiere medir. Recordemos que entendemos por variable empírica cualquier característica observable de un concepto y susceptible de adoptar distintos valores o ser expresadas en varias categorías. ¿Veis? De cada variable salen una serie de valores o categorías. Solemos reservar el término valor para las variables de intervalo y de razón y el de categoría para las nominales y ordinales. El ejemplo más sencillo que solemos poner para explicar de forma muy clara y muy sencilla una variable es variable sexo. Bueno, pues ahí sus categorías serían varón, mujer. Bien, a partir de cada variable y de sus respectivos valores obtendremos unos indicadores, ya sea en formas de porcentajes, ya sea en formas de puntuaciones en una escala que hayamos determinado, etc. Aquí os dejamos una diapositiva simplemente como recordatorio de los tipos de variables que existen según su nivel de medida y según la naturaleza de los aspectos a medir. Sabéis que según su nivel de medida o su escala tenemos variables nominales, ordinales, de intervalo y de razón y según la naturaleza de los aspectos a medir básicamente distinguimos entre cualitativas y cuantitativas. Bueno, y luego abajo aparecen las tres normas básicas a la hora de establecer valores y categorías en una variable que sabéis que son la exhaustividad, la exclusividad y la referencia a un único principio clasificatorio. Pero de todo esto, lo importante que hay que retener, si veis en esta diapositiva, a la izquierda hemos vuelto a plasmar el gráfico que hemos visto antes, en la esquina de la izquierda superior, entonces lo que tenéis que observar es que en la operacionalización de conceptos lo que se hace es poner en relación los conceptos, lo que está arriba con los indicadores, lo que aparece abajo. Van a ser esos indicadores los que permitan el contraste empírico de esos conceptos. Ahora bien, siempre hay que tener en cuenta que la relación entre los indicadores empíricos y el concepto lo vamos a poder establecer en términos de aproximación, es decir, nos acercamos al concepto, al problema social, vamos a llamarlo así, si queremos, que queremos medir de una forma aproximada, de una forma limitada. Bueno, después de esta primera explicación teórica, vamos a ver un pequeño ejemplo y aún sin datos, sin indicadores. Vamos a poner el ejemplo de la operacionalización del concepto vulnerabilidad social. Nos vamos a basar en el informe anual sobre vulnerabilidad social de 2014, que es el último realizado por Curroja Española. En él se indica que la vulnerabilidad social, ese concepto, constituye la frontera entre lo que puede considerarse la zona de integración social y la zona de exclusión social. Es fundamental revisar bien los conceptos y argumentarlos teóricamente para poder descubrir las dimensiones, que es el siguiente paso a la operacionalización de conceptos. Bueno, pues nos vamos a detener brevemente en el concepto de vulnerabilidad social, para entender luego las distintas dimensiones. Recordad que el concepto de vulnerabilidad social fue desarrollado durante los años 80 y 90, el siglo XX, entre otros autores, por Robert Castell, y hoy es un concepto y un problema de gran centralidad y de gran actualidad. ¿Cómo define Robert Castell la vulnerabilidad social? Bueno, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que este concepto está muy vinculado con otros como son la exclusión social y la desafiliación. Robert Castell define la exclusión social como un proceso de desafiliación a partir de dos ejes, que los podéis ver ahí representados, que conducen a la integración social o a la exclusión social. Si veis, en el eje vertical hemos dibujado el eje de la inserción económica, generalmente por el trabajo, vía al trabajo, y va desde la integración laboral y económica, que lo veis en el extremo de abajo, a la no integración laboral y económica. Después aparece el eje horizontal, que es el eje de las relaciones familiares y o sociales. Bueno, pues este eje va desde una posición donde se tienen unos vínculos sociales y familiares sólidos, estables, a progresivamente otra situación en la que hay una carencia de esos vínculos sociales y familiares. Bien, pues en ese proceso de convergencia entre ambos ejes, se sitúan las tres zonas principales de un proceso de exclusión social. Podéis ver una zona de integración, en la que confluyen una situación estable, tanto en el eje de la integración social como en el laboral. Después habría una zona de vulnerabilidad, en la que las cosas empiezan a fallar, empiezan a debilitarse, y después habría una zona de desaciliación o exclusión social, en la que se llega a partir de una falta de integración, tanto en el plano económico-laboral, como en el plano social-familiar, el apoyo social. Bien, pues a partir de este concepto sobre vulnerabilidad social, en este informe, en esta investigación, lo que se hace es distinguir cinco dimensiones básicas. Probablemente se podrían distinguir más, pero aquí se distinguen cinco dimensiones básicas. La económica, la social, la familiar, la personal y la ambiental o la de la vivienda. Si os fijáis en el informe, vais a ver que cada una de esas dimensiones tiene una serie de variables, y a su vez, cada variable tiene una serie de valores o de categorías. Aquí solo hemos puesto, como ejemplo, de la dimensión económica, la variable ingresos, y la variable situación laboral. Y luego, cada una de ellas tiene sus categorías. La situación laboral, bueno, pues trabaja o está en desempleo, o vive en un hogar con todos los miembros en desempleo, otras situaciones, etc. Hay una cosa importante que conviene señalar, y es que las variables pueden plasmarse a través de diferentes formas de recogida de información. Se pueden aparecer en un cuestionario, en registros de conducta observadas, en datos recogidos en un censo, en registros de una ficha personal y social de un individuo al que atiende una institución. Bueno, en este ejemplo que estamos viendo sobre vulnerabilidad social, ¿cómo lo recoge Cruz Roja? Pues lo recoge mediante el proceso que ellos llaman de valoración. Es decir, las personas que colaboran o que trabajan en Cáritas hacen una valoración de sus usuarios. Y en esa valoración ven tanto las necesidades y las carencias como las potencialidades de esa persona para poder salir adelante. Y es ahí donde se recoge todas esas datos que pertenecen a esas variables y a esas dimensiones que antes hemos mostrado. Bueno, aquí os dejamos algunas referencias y recursos de información un poco más teóricos sobre esto que hemos explicado. Y ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es ver, hacer una actividad aplicada que en concreto la vamos a centrar en cómo se mide la pobreza en España y también en la Unión Europea porque esto es una estadística armonizada que lo que nos permite es comparar entre todos los países de la Unión Europea. Pero bueno, en principio nos vamos a centrar en el caso de España. Bueno, según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, en 2014, uno de cada cinco residentes en nuestro país era considerado como pobre. ¿Por qué? Pues por estar debajo del umbral de la pobreza. Todos estos son formas de calcular y conceptos que ahora vamos a aclarar. ¿Cómo se define y calcula ese indicador? ¿Cómo se hace para llegar a decir uno de cada cinco? ¿Y qué es eso del umbral de la pobreza? Bueno, pues empecemos como hemos hecho antes. Fijaros que existen diferentes formas de medir el concepto de pobreza según las dimensiones que se contemplen del problema. Aquí hemos puesto algunas. Hay más. Como veis, tenemos en primer lugar el concepto de pobreza, luego aparece la dimensión económica, otra dimensión podría ser la de otras carencias más allá de los ingresos en la vida cotidiana de las personas, otra dimensión puede ser la integración y participación social, otra dimensión puede ser la integración laboral, etc. veis que a cada dimensión le va correspondiendo una serie de variables. Nos vamos a fijar solo en la primera dimensión que es como en principio se mide el concepto de pobreza. ¿Qué se hace? Pues lo que se hace para medir esta dimensión es utilizar variables de tipo monetario como el ingreso o el gasto y en ambos de los hogares de las personas y en ambos casos se suele fijar un nivel mínimo de la variable por debajo de la cual las personas son clasificadas como pobres y por encima de ese nivel pues son clasificadas como no pobres. Lo que se suele hacer es tener en cuenta la variable monetaria ingresos cuántos ingresos se tiene, se dispone. Entonces, lo que se hace es calcular el ingreso total anual de cada hogar y de esta manera se intenta hacer una aproximación pues a la capacidad económica de cada hogar. Bien, ¿para ello qué se hace? Pues se suman ingresos como las rentas provenientes de las rentas del trabajo, las rentas del capital, las prestaciones sociales como las pensiones por ejemplo, las devoluciones del IRPF, los ingresos de asistencia social, etc. Y se descuentan los pagos del IRPF u otros impuestos regulares sobre el patrimonio, las rentas de la propiedad, etc. Para saber los ingresos con los que cuenta cada persona no se divide ese ingreso total del que estamos hablando por el número de miembros del hogar, no se hace esa operación directamente, eso sería el ingreso per cápita, sino que se tienen en cuenta las ganancias de ahorro asociadas a la convivencia, pues por qué, pues por el uso compartido de los bienes y de los equipamientos del hogar, es decir, se tiene en cuenta lo que en economía se llama las economías de escala, para lo cual, ¿qué se hace? Pues se adjudica a todas las personas del hogar un ingreso que depende del ingreso total del hogar, pero que aparece ese ingreso modulado por el supuesto de que el aumento de los miembros de un hogar no tiene que ir acompañado necesariamente de un aumento proporcional de ingresos, eso es lo que cuando hablamos de economía de escala tenemos en cuenta eso. De esa manera se calculan los ingresos de cada persona en términos de unidades de consumo, también llamadas unidades de renta equivalente o unidades de equivalencia, entonces el total de ingresos del hogar se divide por las unidades de consumo. ¿Cómo se hace esta operación? Bueno, pues las unidades de consumo se calculan utilizando escalas de equivalencia, hay diferentes escalas de equivalencia que no son más que algoritmos, fórmulas. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, lo que suele hacer es, al igual que lo hace Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, es utilizar la escala de la OCDE modificada, se llama así. ¿Y cómo se calcula la unidad de consumo según esta escala? Pues ahí os ponemos un ejemplo, imaginemos un hogar compuesto por dos adultos y dos menores de 14 años. Bueno, pues al primer adulto se le da un punto, a los demás adultos y menores de 14 a 16 años se les da 0,5 puntos y luego a cada menor de 14 años se le da 0,3. Bueno, pues esta familia supondría 2,1 unidades de consumo. ¿Qué es lo que se hace? Pues el ingreso total del que hablábamos anteriormente se divide entre 2,1 y así se obtiene el ingreso por unidad de consumo. Bien, teniendo en cuenta todo esto, a partir de todos estos cálculos, lo que se hace es hallar el ingreso anual medio a partir del estadístico de la mediana. Bien, pues teniendo en cuenta esto, lo que vemos aquí es que en 2014, los últimos datos de los que disponemos, el ingreso anual medio por hogar en España se situó en 26.154 euros. ¿Qué significa esto? Pues que, como ese es el valor de la mediana, el 50% de la población tenía ingresos superiores a ese valor y el otro 50% de la población tenía ingresos inferiores. ¿Cómo se calcula a partir de estos datos el umbral de la pobreza? Bien, pues a partir de ese nivel de ingresos medio se considera pobre aquel que no alcanza el 60% de esos ingresos que fija el valor de la mediana y ahí justamente se sitúa ese límite al que se denomina umbral de pobreza o umbral de riesgo de la pobreza. En 2014 el umbral de riesgo de la pobreza se situó en 7.961 euros para hogares de una sola persona y en 16.719 euros en hogares de dos adultos y dos niños. Vamos, con dos niños. Hemos visto el concepto de umbral de la pobreza. Aquí veis un esquema en el que vais viendo cómo se va fijando el umbral de la pobreza desde 2009 hasta 2014. Pero hay otro concepto que es el de tasa de riesgo de pobreza. ¿Qué es la tasa de riesgo de pobreza? Pues son todas aquellas personas que quedan por debajo del umbral de la pobreza. Veis, en 2009 había la tasa de pobreza era de 20,40% y en 2014 hay un 22,20%. Aquí tenéis dibujado la evolución de la tasa de riesgo de la pobreza. Vamos brevemente a ver si os fijáis hasta ahora lo que hemos hecho es explicar brevemente cómo se calcula cómo se mide el concepto pobreza por la dimensión económica. Pero vamos a ver qué ocurre cuando además se le añaden otra serie de dimensiones y para eso vamos a presentar el indicador AROPE. El indicador AROPE es un indicador que se diseñó dentro que se incluyó dentro de la estrategia de Europa 2020 y lo que hace es que define a la población en riesgo de pobreza o exclusión social como aquella que al menos está en una de las siguientes situaciones. La primera tener unos ingresos por unidad de consumo por debajo del 60% de la mediana lo que acabamos de ver. Después ver si las personas cuentan con carencias materiales severas por ejemplo no permitirse una comida de proteínas al menos cada dos días o tener retrasos en el pago de alquiler etcétera y la tercera es si viven en hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo como veis es un agregado de diferentes variables que a su vez pertenecerían a diferentes dimensiones bueno pues como podéis ver aquí si solo tenemos en cuenta la dimensión económica la tasa de pobreza a partir del umbral de pobreza estaría en 2014 en 22,20 pero teniendo en cuenta el indicador AROPE estaría en 20,20% las diferencias es muy importante aquí se puede ver cómo al definir un concepto y al considerar unas dimensiones u otras las medidas los resultados los indicadores son completamente diferentes bueno y aquí os dejamos algunos datos para la reflexión aquí tenemos un gráfico sobre la tasa de riesgo de pobreza infantil como podéis ver mientras que la tasa de pobreza general en 2014 era del 20,20% pues la infantil era del 31,4% más de 15 puntos de diferencia aquí también podéis ver dentro del indicador AROPE pues la intensidad de pobreza y de exclusión social en la que se encuentran las personas en la situación más extrema pues estaría el 1,8% de la población residente en España ¿qué significa eso? pues que combinan que unen los tres riesgos de pobreza por decirlo así el de baja intensidad en el empleo el de privación material severa y el de no contar con ingresos económicos suficientes y por último os dejamos un gráfico en el que se puede ver la situación española según el indicador AROPE como veis hay una posición bastante cercana a los países bueno con más problemas en relación con la pobreza y la exclusión social aquí tenéis la fuente de datos estadísticos por si queréis consultar de dónde hemos sacado los datos que es la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística que es una encuesta que se realiza a través de una entrevista personal a una muestra de 15.000 hogares y por último pues siempre hay que hay que intentar ver más allá de los procedimientos técnicos y hay que ver con qué fin se hacen estos cálculos para qué sirve qué utilidad aplicada tiene todo esto bueno pues medir la pobreza es necesario para conocer quiénes y son y con qué características cuentan las personas y los grupos en situación de pobreza para analizar cómo evoluciona la pobreza y en qué grupo se va focalizando y para articular políticas públicas que intenten paliar y erradicar el problema así como diseñar programas de intervención social que trabajen directamente con las personas bueno muchas gracias gracias